Anteriormente subí un video llamado problemas con mi servidor de archivos y ahorita tengo más problemas con mi servidor de archivos. Son las 3.46 de la mañana, estaba tratando de descargar algo, pero la computadora de nada se apagó y el VCOD dejó un archivo que debo de checar e intenté instalar el Windows Software Development Kit que trae un programa que se llama WinDBG que me permite debuggear más que nada el Dump de Windows y ver qué es lo que pasó para saber exactamente qué es lo que hizo que la computadora se apagara. Pero al parecer no estoy teniendo éxito con ello. No sé si sea por alguna actualización. La verdad no sé pero voy a tratar de salirme de los programas que hago. Uno de los programas que en sí no tiene nada que ver. Por ejemplo, Hamachi, ok. Y no quiero que envíes datos a Microsoft. Simplemente quiero quitar todo esto. Esto no lo utilizo. Ok, install. Y dice, ok, adquiriendo las herramientas de Windows pero de la nada. Cuando las esté instalando, cuando llegue a esta parte, alrededor de esta parte, no sé si se clashea. Espero que no lo haga. No sé qué programa lo esté haciendo. Pero al parecer un programa o el mismo Windows, por lo que vi, por una herramienta que se llama BlueScreenView, apagó el sistema. Por alguna razón. Y me deja instalar el... 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 el debugador sin ningún problema. Vamos a abrir el programa. Es éste. Se llama WinDBG. File... no. SourceFile no. File... OpenCrashDome. Por lo general está en MiniDooms. Así que, con la ayuda de este programa que se llama Everything. MiniDooms. Aquí está. Es una carpeta que está protegida por Windows. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver lo que trae esta cosa. Está cargando los símbolos. Ahí me está diciendo, se pueden ver esto, lo voy a hacer para un poco más. Pero, ahí me está diciendo que haga algo que se llama... No sé si lo pueden ver ahí. No sé si lo enfoca bien la cámara. Pero, es esto que se llama Bank Analyze-B. Para ver qué es lo que pasó. Oh. No sé si lo sé. No sé si me dice que... Mmm... Tarararara. Por el ser, está haciendo que se genera por Windows Update. What the fuck, lo que estoy leyendo aquí? No. No. ¿En serio son capaces de hacer eso? Vamos a checar Windows Update A lo mejor Windows Update está haciendo algo indebido Hay una actualización disponible Hay una actualización disponible La herramienta de eliminación de software malintencionada de Windows Ok Instalar supongo Acepto los términos de licencia Preparando la instalación Esa será la cosa Es decir no me preocupa Nada ¿Dónde está mi copia de Windows Server? ¿Dónde está mi copia de Windows Server? Ah no, aquí está mi copia de Windows Server Si, si se lo preguntan Esta es una copia original de Windows Server 2008 R2 Que ya sé que va a estar fuera del soporte Durante muy pronto Pero Ah No me importa Ya que esta computadora Bueno Con ella descargo cosas Pero Los enlaces de descarga Por lo general Los saco de otras computadoras Esta computadora maneja de manera remota Yo solamente tengo la pantalla Para ver si esta funcionando O si tiene un VCOD Cuando estoy haciendo con otras cosas Y No sé también si adquirir una licencia Para Windows Server Este 2016 O 2018 No sé que versión nueva Este pero Esta que está basada en Windows 10 Esta está basada en Windows 7 Así que Así que No sé si se ha decidido Estos de luz no hay problema Creo que no Pero sí No Ok Esto me preocupa más No hay programa Está vacío Oh shit Y El explorador de Windows Al parecer se trabo El UltraSup Todavía sigue funcionando Es lo que me impresiona Pero Oh Dios mío Si esta cosa Formatea todos Mis discos duros No No Dios mío Oh fuck Ok El explorador de Windows No funciona Everything no funciona Puede ser Que hay muchos archivos Así que No deberían de haber sido Eliminados Pero no me preocupe El hecho de que ya no haya Programas aquí Oh shit Ok Vamos a reiniciarla Ok What the fuck Apagar Oh shit Esto es raro Esto es raro Vamos a forzarlo A reiniciar Estaba descargando Algunas cosas Con el Megatown Pero no sé Por qué De la nada Se cierro Ok Está iniciando Un cursor Un cursor Esto es raro Esto está raro No he instalado Nada Que yo sepa Con el Nada Ilegal Ilegal No sé Ok Voy a Voy a Iniciar con mis credenciales A ver Que aparece La verdad Tengo miedo De que haya Borrado Todos mis discos Duros Espero y no Espero solamente Sea un bug De Windows O Windows Que no sé Que haya instalado Algo Mal Aquí tengo Todo Todos mis Todos mis Archivos Y no quiero Que se borren Menos por un virus No Ahí están Todas las cosas What the fuck Entonces fue eso Esta comunidad Está actuando Raro No me gusta Pero Ahí están Todas las cosas Antes no aparecía Nada No sé Que le pasaría A Windows Se volvía Bloco Pero Voy a seguir Documentando A ver si Todavía siguen Pasando cosas Ok Con instalar Marvel Bytes Estoy con El premium Traedo Y Al parecer Está ejecutando Todos Este Bueno Está analizando Todo lo que pueda Lo que Si se me hizo raro Es de que De la nada Otro disco duro Antiguamente Uno de los discos Duros Creo que era El de medios No estaba respondiendo Ahora es El de programas No sé por qué Pero No he encontrado Ningún problema Con el sistema operativo Lo que se me hizo raro Porque No sé De que tú le de esa manera Extraña Es muy raro Pero bueno Creo que he encontrado Una amenaza Nada más No sé si se ve ahí O la cámara De enfoque Pero ahí está Dice una amenaza Amenazas identificadas Una Vamos a ver Cuáles son las amenazas Que identifico Por alguna razón Está detectando UltraSurf Como un malware Pero dice que es malware Genérico Sospechoso Nada más O sea Tiene la sospecha De que es este De que es este Un virus Pero No lo es Porque ya he utilizado UltraSurf antes Y es con el que utilizo Para descargar cosas de Mega Pero se me hace raro Entonces Que haga eso Vamos a ver Vamos a Siguiente Ignorar siempre Y Sí Nada más encontró Dos cosas No encontró nada más No significa que el sistema Está limpio Así que voy a empezar Con lo que estaba Descargando antes Que era Una serie Y voy a ver Si Sigue Con Problemas El servidor Lo voy a seguir documentando Ok Entonces Estoy desde mi celular Y el precio El servidor No se ha creciado Por nada Ni está descargando Las cosas Que debería estar Descargando Y ya lleva Así Aproximadamente Si es que puedo ver El Administrador De tareas Las voy a decir Hacer esto Con La pantalla De la computadora Pero Ya tiene Lo que Son Este Alrededor de Media hora Encendido Lo cual Eso está bien No está Utilizando Casi nada De recursos La computadora Lo cual Es normal Que haga eso Así que Así que Si Está Funcionando bien El servidor Y si Está Funcionando Como debería Espero Esto sea La última vez Que tengo Que tengo Que hacerle Mantenimiento Rápido Al servidor Tal vez Una actualización Que hizo Eso No lo sé La verdad Pero Espero No Encontrar Con Ese Inconveniente Son Las 5 58 De la Mañana Según El reloj De la Computadora Es Que Se Puede Ver 5 58 Y Ya Tengo Que Dormir Porque Más Al rato Tengo Trabajo Así Que Dios Mío Gracias por ver el video Nos vemos luego